Todos los premios que se consigan durante este vídeo van a ser para vosotros, para los suscriptores. Así que si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y consigas premios gratis en Adobe. Ahora te explico lo que tienes que hacer y os vamos a presentar la nueva actualización del evento de fin de semana de Adobe de las abejas. Si ya estás suscrito, puedes buscarme en Roblox como Raconidas, ponerme a seguir en estos tres puntitos blancos y así sabrás cuando estoy jugando para que puedas unirte a mí en Adobe y pueda regalarte unas abejitas o cualquier cosita. Bien amigos, pues si estáis preparados para conocer a las abejas de este evento de Adobe y conseguir premios, pues vamos a empezar con el vídeo. ¡Hola! ¿Qué tal Raco amigos y Raco amigas de Roblox? Bienvenidos, soy Raconidas y estamos hoy en Adobe, en la expansión de las abejas. Bueno, os tengo que decir que tenemos un fin de semana, tenemos más de dos días ahora mismo, bueno, justamente dos días, para tener una bonificación del doble para que nuestras mascotitas crezcan el doble de rápido. Así que aprovechar este fin de semana a jugar a tope a Adobe para que vuestras mascotas crezcan muy rápido y así aprovechar a crecerlas lo más rápido posible. Aparte de esto, y lo importante, es que tenemos que dirigirnos aquí a la cafetería para empezar el evento este de la actualización de las abejas. Como veis, aquí tenemos al vendedor de café que se nos ha quejado de que las abejas ya no le dejan vender más miel. Las abejas se han puesto en huelga y ahora le van a prohibir vender miel en el café de Archer. Así que es por eso que las abejas han salido ahora a vender ellas su propia miel. Así que chicos, vamos a conseguirlo nosotros junto con su ayuda. Este es el motivo de la actualización y el por qué salen las abejas. Entonces, aparte de tener una bonificación doble para tener nuestras mascotas que crezcan el doble de rápido durante este fin de semana, pues vamos a comprar abejas y vamos a regalar las abejas entre todos los suscriptores y los que comenten este vídeo. Lo primero que voy a hacer es bajarme de mi dragón volador Draco, vamos a ir al suelo y vamos a dirigirnos aquí a las abejas y vamos a pedirles, pues, cuánto nos van a pedir por comprar un poquito de miel. Si os fijáis, apretamos en el botecito de miel y nos pide que cada abeja que vayamos a tener nos va a costar 199 Robux. Vamos a comprar uno, a ver qué es lo que pasa, y tendremos una abeja. Vale, perfecto, ya veis que tengo un potecito de miel y todas las abejas están justo encima mío. Yo creo que tengo que escoger a una, veis que me persiguen porque tengo un bote de miel y aquí nos dice la posibilidad que tenemos de conseguir una abeja rara o una abeja normal. Bueno, y aquí tenemos las posibilidades de que nos pueda tocar la abeja reina, que es 1 sobre 40, la abeja rey, que es 4 sobre 40, y una abeja normal, que es lo más común que nos toque, que tenemos bastantes posibilidades de que nos toque. Así que bueno, vamos a seguir con el potecito de miel y a ver si tenemos suerte y cogemos una abeja. No sé cómo funciona, no sé si tengo que apretar algo o elegir yo la abeja. Vamos a apretar clic en el mouse, en el ratón, a ver qué pasa. Voy a apretar y automáticamente... Uy, no sé qué ha pasado. Está aquí, vale, vale. Delicioso, racónidas, vale. Perfecto, nos ha tocado, supongo que una abeja normal, ¿no? Vamos a verlo más de cerca. Vale, tenemos una abeja aquí, chicos. Como veis, yo creo que me ha tocado una normal, porque no pone nada en absoluto. Pero lo que vamos a hacer es seguir abriendo más potecitos de miel, a ver si nos toca alguna abeja que sea rara, ¿vale? Vamos a abrir otro más, vamos a abrir, ya sabéis que esto es para vosotros. Vamos a obtener uno más. Perfecto, aquí tenemos el segundo. Y lo que vamos a hacer es utilizar otro potecito de miel. Esto me gusta mucho, el efecto este, que te persigan las abejas, para que les consigas dar el bote de miel. Vamos a apretar clic, a ver qué pasa, a ver qué abeja va a comerse el potecito de miel, lo va a recoger. Apretamos clic, se lo llevan hacia allí. Y a ver, por favor, una que no sea normal, una que no sea normal. A ver, bueno, esta es diferente, chicos. Creo que es diferente. Es de color negro, por lo tanto es diferente. ¡Y nos ha tocado una abeja rey, chicos! ¡Una abeja rey a la segunda! ¡Una segunda oportunidad para una abeja rey! Muy bien, pues chicos, mirad, hemos tenido mucha suerte de que nos tocara una abeja rey. Ya sabéis que esto será para vosotros. Hemos tenido mucha suerte. Una abeja rey con tan pocas posibilidades. Bueno, vamos a seguir. Voy a poner el bebé este aquí, porque es que no me deja hacer nada. Voy a poner el bebé este aquí, gracias. Voy un momentito, ¿eh? No te enfades, ¿eh? Ahora vengo por ti, un momentito. Vamos a abrir más potecitos. Lo suyo sería que pudiéramos tener más abeja rey o más abeja reina. Me encantaría tener la abeja reina. Vamos a probarlo, chicos. Vamos a ver. Vamos a seguir comprando miel. Tiramos por aquí. Y vamos a ver si nos toca la abeja reina. Sería fantástico, ¿eh? Vamos a intentarlo. ¿Otro rey? ¿Otra abeja rey? ¿Otra abeja rey? ¡No! No puede ser. ¿En serio? ¿En serio? ¿Otro rey? ¿Tenemos otro rey, chicos? ¡Yupi! ¡Otro rey! ¡Es fantástico! Es la tercera. Solamente a la tercera he conseguido ya dos abejas. Rey, me encanta. Vamos a seguir abriendo, chicos. A ver si tenemos suerte. Va, que ya sabéis que estas abejas van a ser para vosotros. Entre todos los suscriptores que estáis viéndome. Y comentéis el vídeo. Vale, pues vamos a abrir más. Vamos a comprar otra que me gusta la suerte que estoy teniendo. Vamos a abrir. Esta es la cuarta que compro ahora mismo, ¿vale? Entonces vamos a hacer otra vez, va. Vamos a apretar aquí. Vamos a ver. Es que me gusta mucho el efecto este de las abejas. Vamos a apretar aquí. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Perfecto. Y las abejas se pelean por mi potecito de miel. Ojalá nos toque alguna reina, ¿eh? Estaría muy bien. Pero ya sabéis que es súper difícil, por no decir imposible. Bueno, pues os he tocado ahora, creo que una abeja normal. No pasa nada porque las abejas normales, claro, también las voy a regalar. Así que no os preocupéis. Vale, pues nos ha tocado esta vez una normal. Vamos a gastar más, chicos. Vamos a comprarnos otro y vamos a ver qué es lo que nos toca ahora. Vale, perfecto. Tenemos otro potecito de miel. A ver, a ver. ¿Veis que las abejas están peleando? Es fantástico. Vamos a esta parte de aquí, que no hay mucha gente. Para no molestar, vamos a tirarles el potecito de miel y a ver qué es lo que pasa, chicos. Vale, he tirado el potecito de miel al agua. No, creo que no se hundirá, ¿no? Bueno, chicas, venga, abeja reina, baja para allí. ¡Ay! Nos ha tocado otra normal. Otra normal. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver. Bueno, chicos, vamos a seguir intentándolo, va. Que sé que podemos conseguirlo. Vamos a obtener otro más, ¿vale? Y vamos a ver qué es lo que nos toca ahora. Vamos a irnos por aquí y lo tiramos otra vez para aquí. Venga, vamos a tirar el pote de miel. Y a ver qué es lo que pasa. A ver qué abeja nos va a tocar. Bueno, una abeja normal más. Vale, vale. Yo de momento no me quejo, ¿eh? Ya afirmo. He conseguido dos abejas rey, que es bastante importante y bastante difícil. Así que estoy bastante contento ya, ¿vale? Aunque no me toquen más cosas, no pasa nada. Vamos a comprar más, chicos. No sé cuántas llevo. Creo que llevo cinco o seis. No sé cuántas llevo exactamente. Vale, pues compramos otro. Y aquí tenemos otro tarro de miel. Vamos a tirarlo esta vez. Vamos a tirarlo por aquí, por el barco. A ver si tenemos más suerte. Y a ver qué abeja nos toca ahora. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. ¡Otra abeja rey, amigos! ¡Otra abeja rey! ¡Perfecto! Ya tenemos tres. Me encanta porque esto, ya sabéis que os he dicho que si estáis suscritos en este canal, os voy a regalar las abejas que me toquen, ¿vale? Así que, amigos, acordaros de estaros suscritos para más contenido chulo de Roblox y no perderos nada. Muy bien, pues vamos a seguir abriendo abejas, chicos, que me gusta mucho esta actualización de Adopt Me. Vamos a irnos a coger más miel, que está aquí. Vamos a comprar miel y compramos otra más. Venga, no sé cuántas llevo. Me estoy dejando muchos Robux, ya lo sé. Pero bueno, no pasa nada porque esto va a ser para vosotros. Así que vamos otra vez a tirar el potecito de miel por aquí. Y a ver qué es lo que pasa. Vamos a tirarles el potecito. A ver. A ver, abeja reina seguramente no consiga, pero no pasa nada. Me lo estoy pasando muy bien. Vale, ¿qué tenemos por allí? A ver, creo que he visto una abeja normal, ¿no? Sí, perfecto, vale. Vale, pues otro más, chicos. Venga, vamos a abrir una más. Ahí está, perfecto. Muy bien, ya tenemos otro tarro de miel. Aquí está y vamos a tirarlo. Esta vez vamos a tirarlo por la ciudad, va, que me hace ilusión. A ver si tenemos un poquito más de suerte. Vamos a tirar el tarro de miel por aquí. Lo que no sé es si aquí van a venir las abejas a buscar el tarro de miel. Vamos a... Vale, nos dice que tenemos que utilizarlo dentro. Vale, no pasa nada. Volvemos adentro y lo utilizamos dentro. Así que vamos a tirarlo. 3, 2, 1... ¡Venga, abejitas! Conseguir la miel y a ver si baja alguna reina, va. Que quiero que toque una reina. ¡Otra abeja normal! Bueno, bueno, bueno. No pasa nada, va. De mientras que tú recolectas la miel, voy a abrir más tarro de tarros de miel. Voy a comprar otro por aquí. Perfecto. Ya tenemos otro más. Muy bien, ya tenemos otro más. Y este, no sé dónde tirarlo. ¿Dónde lo tiraríais vosotros? Yo voy a tirarlo por aquí detrás. A ver qué pasa. Ah, mira, aquí hay gente. Bueno, pues vamos a tirarlo por aquí. A ver qué pasa. Vale. A ver, venga, chicas, buscarlo. Venga, abeja reina, porfa. Abeja reina alguna vez. Bueno, otra abejita normal más. Vale, perfecto. Bueno, yo sé que mucha gente de vosotros no tenéis Robux. Y aunque sea una abeja normal, seguramente os moréis de ganas por tener una. Y enseñarlo a vuestros amigos. Bueno, pues no pasa nada. También será para vosotros. Yo creo que voy a abrir uno o dos más. Y lo dejaremos por aquí. Quiero contar cuántas tengo. Vamos al inventario. Y quiero contar cuántas mascotas, cuántas abejas llevamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale, chicos, llevamos diez. Lo suyo sería que nos tocara otra abeja rey. Vale, para que así, no sé si podríamos hacer la neón. Vamos a intentar abrir alguno más. Y me encantaría que tocara otra abeja rey. Pero como va a ser para vosotros, yo creo que no voy a hacer la neón, si es que se pudiera. Así que directamente os la daré a vosotros. Y vosotros ya la haréis neón cuando tengáis cuatro abejas. Vale, pues he tirado este tarro de aquí. Y a ver qué pasa. ¡Otro rey, chicos! Aquí está, aquí está. Cuatro, cuatro abejas rey. Cuatro abejas rey, chicos. Lo hemos conseguido. Cuatro abejas rey. Muy bien, perfecto, perfecto. Yo creo que ya está. Lo dejaremos por aquí. ¿Llevamos trece? ¿Cuántas hemos dicho? ¿Qué tenemos, chicos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once. Bueno, pues nos faltaría una más para tener doce. Vamos a abrir una más, chicos. Venga, la última, ¿vale? Vamos a abrir aquí el tarro de miel. Compramos uno más. Y... Perfecto. Ya tenemos doce. Vale, esta será la última que abramos. ¡Uy! Lo he tirado sin querer. Lo he tirado sin querer. A ver qué pasa. A ver, a ver, a ver. Lo he tirado sin querer. Bueno, pues abejita normal. Vale, perfecto. Pues ya tenemos doce abejas. Y de las doce, cuatro son rey. Está muy bien, amigos. Muy, pero que muy bien. Mirad mi inventario. Qué bonito. Todo lleno de abejas. Es precioso, ¿verdad, amigos? Bueno, pues acordaros que esto es para vosotros. Y nada, pues espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y como siempre, nos veremos en el siguiente vídeo. Cuidaros mucho, amigos. Pasad un buen fin de semana. Y nos vemos prontito. Se os quiere un montón. Cuidaros mucho. Adiós, amigos. Chau, chau. 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 Chau, chau.